Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. Hoy iniciamos una nueva aventura en el canal, una nueva serie de modo carrera. Será modo carrera jugador que hace años, creo que es de FIFA 19, que no lo tocaba. Así que espero que esta serie les guste, que tenga su apoyo. ¿Y cómo sabré que están apoyando esta serie? Pues dándole a me gusta, suscribiéndose, comentando. Es la forma en la que yo sabré que les está gustando esta serie. Vamos a iniciar modo carrera jugador. Vamos a conectarnos primero para las plantillas. Las plantillas más recientes, ¿vale? Vamos a crear a nuestro personaje. Y pues nada, a ver qué tal nos va. Espero llegar lejos en este modo carrera. Espero ser el nuevo Messi, claro que sí. Bueno, carrera jugador. Creamos jugador profesional. A ver, ¿qué tipo de cuerpo le ponemos? Vale, me quedo con el primero. ¿Y cómo se va a llamar? Bueno, pues, antes de la pandemia, yo empecé a ir a una unidad deportiva a jugar fútbol por las tardes. Y ahí los demás vatos que iban a jugar me conocen como el Shaggy. Sí, me conocen como el Shaggy por el pelo larguito que tengo. Acá en México hay un jugador que se llama, bueno, le dicen el Shaggy, se llama Martínez, el Shaggy Martínez. Que creo que está en Cruz Azul, si no me equivoco. Y, bueno, ese jugador tiene el pelo larguito. Y como me ven con el pelo larguito, pues, se me quedó el Shaggy. No soy así muy fanático de Scooby-Doo, pero así se me quedó. Y el Do, pues, por Scooby-Doo. Pero lo vuelvo a decir. No soy muy fanático de Scooby-Doo, pero bueno. Ahí para que quede un poco. El apodo, pues, no sé. ¿Shaggy? Vale, vamos a hacer Shaggy. Shaggy. Nombre del comentario. A ver, no creo que esté Shaggy, ¿verdad? Pues, no. Bueno. El uniforme me dirá Shaggy. El número... Vamos a empezar... Somos novatos, ¿no? Somos novatos. Vamos a poner 99. Todavía no estamos para jugar con el número... 9. Nada más déjenme hago esto. Sí. Ok. Para ir a región va a ser mexicano. La más joven que se puede... Es de 2004. Mira. 10 años más chico que yo. 10 años más chico que yo. Eh... Eh... Septiembre 15. Sí, muy patriota el vato. Eh... Físico... Quiero que sea alto, la verdad. Quiero que sea alto. Vamos a ponerle... 1.91. No. 1.93. 1.93, señores. Va a ser un delantero alto. A ver, este... Voy a terminar de editar esto. Y... Ya... Cuando esté todo listo, continuamos. Bueno, ahora sí. Ahí está. Shagidu. El físico. 1.93, 81 kilos. Delantero centro zurdo. Eh... La cabeza lo... Lo dejé pelón porque es novato. Ahí está pagando la novatada. Después de crecerá el pelo. Ahí está el uniforme. Tacos lo dejé normal. Sin guantes. Y animaciones del festejo. Porque es roquerón. Así como yo comprenderé. Eh... La práctica fija. Ahí está. Estiro de tiro libre. Y... Ah. Ese es de tiro libre. Y para penal... Es... Es malo para los penales. No... No sabe qué hacer. Y... Por eso... Cobra así los penales. Porque se lo piensa mucho. Y estilo para correr. Pues... Porque tiene estilo, carajo. Porque tiene estilo. Sí, señores. Vamos a correr en este equipo. Vamos a correr en Guadalajara. A tratar de solucionar que el equipo... A tratar de arreglar este equipo. Porque la vida real no está muy bien que digamos. Así que... Este jugador va a ser... La solución. O bueno... Eso pensamos que va a ser la solución. Eh... Libre... Ok... 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 Vale... Y... Pues... Todo listo para brillar. Empezamos... En la liga MX. El nuevo... El nuevo Chicharito. El nuevo Hugo Sánchez. Usa los puntos de habilidad. Ok... Arquetipos... Bueno... Wow... Energía... Ah... Ya veo... El... 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 El nuevo de la energía. Ok... Seleccionamos... Recibidad... Ah... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Ya veo... Energía... Santos... Agresividad... Ok... Ok... Ah... La verdad no sé... A ver... Me iré por acá... Estado físico... A ver... En defensa... Pues no hacemos defensas... Regate... Estado bloqueado... Pases... Tiro... Imagino que... Se irá... Desbloqueando... ¿No? A ver... Ah... No, no, no... Ya está... Bueno... Vamos a darle... Tiro... ¿No? Algo de remates... Eh... Bueno... Vamos a dejarla así... Listo... Erige mejoras... Desbloquea... Cuando acaso unir nuevo... Puedes desbloquear una mejora... Ok... 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 Erige una mejora para equipar... Ok... Cobertura defensiva... Pues no... Roche de asistencias... O... Bueno... Creo que será esta la más ofensiva posible... Tu puesto en la plantilla... Para los partidos se basa en tu calificación... Comienza como suplente... Aumenta tu calificación... Ok... Y... Ok... Bueno... Vamos a... Ahí está Shaggy... Eh... Empezamos con la pretemporada... A ver... Juego de ejercicios... Ahora vamos a entrenar un poco... Eh... Vamos a poner agua de regate... Y vamos a... Eh... Bajo tensión... Vale... A ver... Vamos a jugar... Vamos a jugar los entrenamientos... A ver... Vamos a jugar... A ver... A ver... A ver... A ver... Hey... Aquí ya hay... Ya hay un defensa... A ver... El portero... Andamos con todo... Andamos con... Uh... Me voy a saltar los círculos... A ver... A ver... Para regate... Para los ojos troncos... A ver... A ver... Bueno... Juego al próximo ejercicio... A ver... Vamos a entrenando... Regate el laberín... Laberín pico... Tiene mucho... Oh... Me ponen a calentar con el otro... A ver... A ver... A ver... Vale... Vamos por el otro lado... Eh... A ver... A ver... Al próximo ejercicio... Ah... Ya... Ya... A ver... All... 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 Mmm... Esto... Esto lo tenía que ver por... Mi cuenta... 3 puntos de habilidad, ok vale, vamos a jugar un partido de pretemporada contra Crétalo ok no estamos convocados vale empataron a 1 mientras no nos convocó ni modo nos hubieran convocado, ganamos claro que sí a ver, progreso ritmo hay que poner algo de ritmo vale atraemos ritmo evolución rápida pues no volvemos a jugar no volvemos a jugar no volvemos a jugar, viejo no nos está metiendo el entrenador bueno, ya estuve entrenando algunos partidos a ver si ya nos pone el entrenador y sí mira, vamos de titular ah, bueno, titulares vamos al 55 vamos ganando y jugamos como Shaggy claro que sí ok 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 ok, ahí está nuestro debut ah, nosotros la elegimos vamos a meter al menos un gol claro que sí le vamos a pegar le pegamos el portero a ver a ver Shaggy a ver Shaggy ah, le falta algo de velocidad se queda dentro la pelota sostiene el avance ay, nos perdimos un minuto más le están dando el partido bueno, pues no cumplimos el objetivo vamos a meter el gol ay, creo que no jugamos tan mal y bueno, lo que importa es que el equipo gane está en la calificación de 7.2 pues no está mal ah, mira estas escenas no las había visto progreso bueno está bien vale, vamos a ver si nos mete entrenador a las semifinales sí, nos va a meter al 63 como medio izquierdo nos acaban de meter como medio izquierdo bueno, van ganando este cambio es para mantener esa pequeña ventaja yo quiero la bocha, yo quiero la bocha yo quiero la bocha, no quiero la bocha no, 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 no ¡Pega el gol! ¡Kool! 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 Hacemos hurros. Qué buen gol. No era fácil. Oh, Shaq, ya estamos con todo. Ya estamos con todo. Esta parada del arquero... No, bueno, ese tiro creo que no era gol, pero igual era el arquero. La sacó. Oh, bueno, bueno, está bien. Vale. Vale, acá hubo un pase. Uy. Bien, eh. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Es duro que pelean por el balón. El balón que sale disparado. Ok. Estoy perdido. No. Vamos. Vamos. Esa pelota ha salido al lateral. Ojo que el técnico empieza a mover el tablero. Metió centro pelota. Bueno, nos buscamos ahí en el área. No. No. ¡Poste! Y vamos a aprovechar el error. Ah, bueno, qué buen partido hemos jugado a todas maneras. Vale, pues vamos a jugar la primera pretemporada en el siguiente capítulo. Claro que sí. Hemos ganado. Metimos nuestro primer gol. Un muy buen gol. Ahí está. De derecha. Somos zurdos. Chaggy es zurdo. Yo no soy zurdo. Pero bueno, hemos ganado. Y vamos a ir contra Juárez. En la final. Y ahí. Oh, mira. Me dieron el gol del partido, eh. Oye, pues no está nada mal, eh. Bueno, después de esto lo veo ya con calma y por mi cuenta. Gracias. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.